Y el concepto de hoy es un té con amigas para armar al aire libre. Sí, para agasajarlas a ellas, devolver todo el amor que nos dan, tanto que nos acompañan. Así que pensando en mis amigas, preparé este té especial. Decoré una caja de manzanas, las de capella, decoré con los esténciles. Después preparé toda la vajilla, la tetera, las tazas. La vajilla la pintaste vos. Todo con pintura sobre porcelana, al igual que el plato, al igual que las tazas. Ponemos lindas cucharas, preparé unas tarjetas de agradecimiento. Mirá las tarjetas que divinas. Exactamente. Unos banderines para decorar. Hice unas bolsitas de recuerdo para que se lleven galletitas. Y cociné galletitas y cupcakes. Todo. Todo. Vamos a ver todos los tips. Banderines, galletitas y cupcakes. Todo lo podés hacer en casa y algunas cosas más fáciles, otras más difíciles. Pero con esténciles, todo se puede. Todo se puede hacer. Así que vamos al tip. Dale. Bueno, te voy a contar el primer tip para decorar unos hermosos cupcakes y unas galletitas. Como verás, yo utilicé unas galletitas que cociné y unos cupcakes. Los decoré con fondant. Corté una forma de círculo. Y voy a elegir un esténcil acorde al diseño. Voy a ubicarlo en la galletita. Como verás. Lo voy a posicionar. Voy a tomar una pasta comestible, que es de glace real, obviamente. Coloreada con colorantes especiales para torta. Voy a darlo vuelta. Así lo ven bien. Voy a sujetar y voy a comenzar a espatular. De esta forma. Sujeto bien. Arriba de la galletita. ¿Sí? Levantamos y nos queda la rosita hecha y decorada. Después lo pueden decorar con algunas granas. Y si quieren también les pueden poner una cinta, usamos un esténcil de tags y hacemos unas etiquetas para terminar de completar este packaging. Y bueno, ahora para las tarjetas que vamos a hacer para darle de regalo a las amigas. Yo las decoré con puntillas y demás. Y adentro le puse un gracias y utilicé un esténcil que les voy a mostrar. Yo acá hice otra decoración. Vamos a abrirlos. Simplemente vamos a tomar un esténcil. Vamos a tomar un pincel de cerda, como siempre les cuento. Vamos a comenzar a colocar. Por toda la tarjeta lo vamos a hacer rápidamente. Y les voy a dar un tip especial. Arriba de esto voy a ponerle jibre. Ahí, yo te voy a entregar el jibre. Ahí me encanta. Queda tan lindo. Vamos a dejar el jibre. Vamos a levantar el esténcil. Y este jibre se va a pegar sobre todo la pintura acrílica que nosotros pusimos. Vamos a empezar a moverlo. Vamos a descargar un costadito. Y así les va a quedar. Y después con el esténcil de las letras vamos a ponerle el nombre o le ponemos gracias o alguna frase que nosotros querramos. Nuevos modelos de milartes láser esténciles y cortes láser en MDF para decorar tu hogar. Más información en milarteslaser.com.ar Gracias.